¿Qué podíamos hacer antes o no creíamos que podíamos hacer antes? Alabado el nombre de Jesús Pero escucha bien ¿Cómo es que un águila puede volar? Diga conmigo, por el impulso del viento O sea, ¿qué es lo que le permite volar al ave? Es el impulso del viento De nuevo, ¿qué es lo que es? Es el impulso del viento El águila es el único ave Que puede llegar en la parte más alta Del cielo, hermanos No hay otra ave que pueda volar más alto que el águila Y le puedo decir ¿Qué tan alto vuela el águila? Que dice que cuando hay tormenta Oiga bien Cuando hay tormentas eléctricas En el cielo y está cayendo rayo Y está cayendo lluvia Y está cayendo granizo Usted no encontrará un águila aquí en la tierra Dice que las águilas están volando encima de las tormentas Alabados en el nombre de Dios Diga conmigo Volando encima de la tormenta Yo no sé si usted está entendiendo esa palabra Volar encima de la tormenta Usted y yo no podemos volar encima Debajo de la tormenta No estamos creando Los hijos de Dios no estamos creando El día que nosotros decidimos volar debajo de la tormenta Es cuando van a caer rayos sobre nuestras vidas Es cuando el granizo nos va a dar Es cuando nos van a tocar las luces Vamos a tener que bajar Amados Alabado el nombre de Jesús El águila está diseñada para volar Encima de las tormentas Alabado sea el nombre de Jesús Toca a alguien en esta tarde Dígame Tú estás diseñado como el águila ¿Y cuáles son las tormentas? Oiga bien Son los problemas No son los problemas las tormentas Que nosotros enfrentamos día a día Muchas veces vienen problemas hermanos Son tormentas Aleluya Son pruebas que vienen a nuestro corazón Y vienen como fuertes vientos Escuchen bien Cuando viene un viento fuerte El águila no se asusta Porque sabe el águila El águila sabe que el impulso del viento Es la que la puede llevar más arriba Usted sabe que el águila no vuelve a la cantidad Aleluya El águila no se esfuerza Vamos así Alegriando con gran fuerza Para ella poder llegar arriba No señor Si usted nota El águila cuando se eleva Se eleva en sistemas circulares ¿Sabe por qué? Porque las corrientes de aire Son circulares que van hacia arriba Y el águila lo único que hace Es meterse en el viento Ella abre sus alas donde está el viento Y ella se mueve como se mueve el viento ¿Y qué pasa? Mientras el viento va en círculo para arriba Ella planea el mismo viento La impulsa hacia arriba Por eso es que el águila no se cansa ¿Quién es el aire? ¿Quién es el viento? Es el espíritu santo de Dios Es el espíritu santo de Dios Y si usted quiere llegar arriba Y no hacerlo con fuerza propia Deje ser llevando al espíritu santo ¡Aleluya! 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 ¿Cómo es que lo logra? No lo logra Con esfuerzo propio Díganlo No es el impulso de quién Del viento Y nosotros tenemos que llegar A la presencia de Dios un día Y no va a ser por fuerza propia Va a ser por el impulso del viento de Dios A través del espíritu santo No es por fuerza propia Que tú vas a lograr tus venas Ni yo las digas Es por la ayuda del espíritu santo de Dios El Señor dijo No es con fuerza Ni con espalda Ni con ejército Es con mi espíritu Dice el Señor ¡Aleluya! Alabado el nombre de Jesús Tú quieres llegar a tus metas No tienes que hacerlo por fuerza propia Déjate mover en la fuerza de Dios Alabado el nombre de Jesús ¡Aleluya! Entonces por eso es que el águila No se cansa El águila Aprovecha el impulso Del aire Del viento Quiero decirte en esta tarde Que Dios tiene planeado Una corriente especial para ti Solamente dos en tres dijeron ¡Aleluya! 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 Dios quiere planear una corriente especial Del viento de Dios para ti ¡Aleluya! Y lo único que tú tienes que hacer Es meterte en ese viento Pero escuchen bien Amados hermanos ¿Qué es decir ya? Llega un momento en la vida del águila Que el águila se cansa No por volar Sino que el águila se cansa Dice que la mitad de la vida del águila Como en sus 35 años Dice que al águila Le comienzan a aparecer cosas En su cuerpo Por ejemplo Número uno Dice que sus alas Se comienzan a envejecer Yo no sé si usted alguna vez Ha visto una pluma buena Y una pluma mala La pluma mala Es pluma Pero está abierta Y la pluma buena no Está sanita Y la pluma nueva Siempre está pegada Es compacta Ustedes no se se lo ha visto Pero entonces A la águila Le comienzan a envejecer Las plumas Se comienzan a abrir Y que es lo que hace La águila con eso Pues Ella no puede ir a planear Con más facilidad Porque sus plumas No están bien Eso El no poder volar Le obliga Ahora está ¿Dónde? Abajo Y la águila Comienza a sentirse frustrada Porque ella sabe Que está diseñada Para estar en el águila Pero intenta Colar y su pluma Está cruzada Entonces Eso la deprime Tiene otro conflicto Más el águila Dice que su pico Escuche bien Usted ve que el pico del águila El pico del águila Cuando es joven Es un pico Más o menos así Pero cuando empieza a crecer Hace 95 años Ese mismo piquito Dice que se le comienza a crecer Y se le comienza a meter Hacia la garganta De manera que ese pico Que antes estaba así Ahora se ha transformado En un gancho así Y de manera que Ella no puede comer ¿Por qué? Porque cuando quiere bajar El maxilar Por decirlo así De abajo No puede Porque ese pico No le permite abrir Entonces El águila Comienza a debilitarse Alabando el nombre de Jesús Y el otro problema Que enfrenta Es que sus garras También las uñas Comienzan a meterse Hacia adentro Y ella ya ni siquiera Puede pararse Le duele Tiene las uñas encorbanas Cuando yo leía eso No señor No prestención Que importante Dice que en ese momento El águila A sus 35 años de edad Dice que a toda águila Le sucede lo mismo Dice que en ese momento Ella cuando se ve En esa condición Ella sabe que solamente Hay dos opciones Número uno Es dejarse morir O número dos Es entrar En el proceso De la renovación Ella puede en ese momento Decir bueno Conciencia Ya estoy vieja Aquí terminó mi vida Ya no hay más nada Para adelante Y se dejará morir En ese lugar Y ella De seguro morirá O puede ella Tomar el reto Que ese reto Son seis meses y medio Que le llevará el proceso Seis meses y medio Ella tiene que tomar Las fuerzas Que le hayan quedado Buscar la mejor corriente De aire Y permitir que le eleve Lo más alto posible La montaña más alta Y en la zona Y buscar en esa montaña Una peña Un peñasco Y allí dice Que ella comenzará Lo primero que hará Estando en aquel lugar En la peña En la parte más alta Lo primero que ella hará Es comenzar A dar el pico En la peña Ella comenzará A darse con el pico En la peña Golpeándose 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 Hasta que ese pico viejo Caiga Entonces tendrá que esperar Al pico nuevo Que viene debajo Y me será Y crecerá Esperar el proceso Del crecimiento Nuevamente de su pico Escuchen Son seis meses y medio En esos seis meses y medio El águila no come Alabado en nombre de Jesús Solo una cosa Hay en su mente Es Rejuvenecer Y cuando ella ve Que empieza a aparecer Su pico nuevo Viene la segunda etapa La segunda etapa Dice que ella solita Con ese pico nuevo Yendo de fuerza Comenzará a arrancarse Las plumas Y quedará pelada Hermano Se les pluma Y tiene que esperar Otro tiempo ¿Para qué? Para que Nazca nuevamente Todo el pluma Hermano Y después Mientras Le están saliendo Las plumas Ella entra En el tercer proceso Que es en el proceso De arrancarse Las uñas Con el nuevo pico Para que le salgan Sus uñas Nuevas Lo que más Me toca El corazón Amado Hermano En esta En esta Explicación De la vida De la madre En que Es igual que Nosotros los cristianos Hay momentos Para venir En nuestras vidas Que tendremos Solamente Dos opciones Amados hermanos Dejarnos morir O venirle a Dios Que nos someta Al tratamiento Al proceso De la renovación Alabado el nombre De Jesús Y pareciera Muchas veces Que Cuando estamos En ese momento Y ya Hay veces Que nosotros Dicimos Ya mejor Me quedo aquí Ya mejor No voy para adelante Pero esa No es la idea De Dios Si usted analiza Si usted analiza Dios no hizo La águila Para que ella Muriera de esa manera Dejándose morir Dios la hizo En la capacidad Y todo lo que La águila necesita Dios lo puso Dentro de ella Como también Te digo En ti Dios Ha puesto dentro de ti En el momento Que tú sientas Que no puedes ir adelante Que ya no vas a hacer Más de lo que has hecho Que tú no puedas lograr Más de lo que has logrado Es el momento En que tú tienes Que tomar la decisión Entrar en la corriente Del viento de Dios Entrar En una relación Pedirle a Dios Desesperadamente Señor Dame la oportunidad De yo meterme En la corriente De ese aire Del Espíritu Santo Y llévame a la peña Diga contigo Llévame a la peña La Biblia dice Que el salvista David Oro Dijo Llévame a la peña Que es más alta Que yo Y sabemos Y sabemos que la peña Ese peñasco Tiene un nombre La Biblia dice Que es la misma peña Que Dios ama En el desierto Es la misma montaña Tiene un nombre ¿Cómo se llama Esa peña? Se llama Jesús Y en esa peña Llamada Jesús Es donde nosotros Tenemos que comenzar A golpear Nuestro pico Digan conmigo Golpear nuestro pico Porque nuestro pico Está hablando Palabras malas Porque nuestro pico Está hablando Palabras negativas Porque nuestra boca Está hablando Cosas malas Cosas negativas Cosas que no Identifican El reino de Dios Lo que tenemos Que comenzar Si queremos Aceptar el reino De renovación Tenemos que comenzar A darnos Por nuestro pico En Jesucristo En la palabra De Cristo Enseñarle a nuestra boca A hablar Las cosas que Cristo habló Enseñarle a nuestra lengua A decir las cosas Que Cristo dice Alabado el nombre de Jesús Porque si no No habrá renovación Aleluya Lo que nos manda a nosotros Es lo que nosotros Hablamos por nuestro pico Muchas veces Hablamos calamidades Hablamos enfermedades Hablamos torpezas Hablamos cosas malas Y por eso Es que no nos da La oportunidad De crecer En las cosas de Dios Número dos Cuando tú y yo Comencemos a hablar De la forma Que Dios quiere Que hablemos Por nuestra boca Es el tiempo De comenzar A sacarse Todas esas plumas Que no sirven Alabado sea En nombre de Jesús Aleluya Aleluya El tiempo ¿Usted cree que es necesaria Que el águila Se quite la uña vieja Para tener uña vieja? ¿Qué es lo que son? Las caras Del águila Para el águila Son el medio Que ella tiene Para tomar Lo que a ella Le pertenece Alabado sea El nombre de Jesús Imagínese Un águila Un águila Con las uñas Así hermano Toda envejotada Cuando va a agarrar La presa Al alimento de Dios No puede Se le va a ir Y nosotros Muchas veces Vienen las bendiciones Para nuestra vida Y nosotros Estamos a la manotada Así queriendo agarrar La bendición Y no podemos Porque nuestra uña Está Demasiado larga Alabado sea el nombre De Jesús A su nombre A su nombre Gloria Díganle que Tú eres un águila Díganle que Tú eres un águila ¿Cuántos de verdad Creen que somos Águila del parte de Dios? La palabra de Dios Identifica muchas veces El término águila La Biblia El salmista David En su salmo 103 Versículo 5 Vamos a ver Hermano Cristian Salmo 103 Versículo 5 Vamos a ver Con qué relacionó El salmista David La vida del águila Con el mismo Alabado sea El nombre de Jesús Lea conmigo Por favor ¿Cómo dice? El que sacía de bien ¿A dónde está el bien? En el pico Para tú entrar A un ser nuevo En Dios Para yo entrar A un ser nuevo En Dios Es necesario Él es el que sacía de bien El que sacía de bien Tu boca Escuche Primero es la saciedad Del bien En nuestra boca Para que luego Es cuando tú Empezarás a vivir El renuevo Es cuando yo hablo malo Y tengo el malo En la forma mala De hablar El mal comentario En mi boca La crítica mala Y siempre tengo eso Lo que yo me doy cuenta Es que eso me envejece A su nombre Gloria Pero el que recuedece Es el que tiene Saciada su boca de bien O sea Tiene un pico nuevo A su nombre Gloria Para finalizar En esta tarde Vamos a ir Al libro de Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 11 Cuando usted lo tenga Me dice amén De Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 11 Dice la palabra de Dios Como el águila Que excita A su mirada ¿Qué es lo que hace el águila? Lo que hablamos al comienzo ¿Qué hace el águila? ¿Cuál es su amigo? ¿Nos apoyó? ¿Lo que hace? Diga conmigo Los excita La palabra excitar Tiene la connotación De estimular Despertar O activar ¿Qué es lo que hace el águila? Los estimula Los excita Los comienza a despertar Los comienza a activar ¿Y cómo lo hace? Lo hace revoloteando Sobre sus polluelos Extiende sus alas Los toma Y los lleva Sobre sus Plumes Alabado sea En el nombre De Jesús Quiero tocar en esta tarde Para finalizar La palabra Excitar Dios Comenzará A excitarnos En el buen Sentido De la palabra ¿Cuál es la manera En que Dios Excita A su mirada? Dice allá Que El sinónimo De excitar Es Estimular Dios Nos va a estimular Vida conmigo De tratar El Dios Yo necesito Tus estímulos ¿Cuándo necesitan El estímulo De Dios? Aleluya ¿Cuándo se necesita Un estímulo? ¿Cuándo uno está Desanimado? Alabado El nombre de Jesús La palabra Excitar Significa también Despertar La Biblia dice Que Jehová Despertó El espíritu De los hombres Esto significa Son experiencias Espirituales Amados hermanos Experiencias Poderosas En Dios Ser excitado Por Dios Significa Ser estimulado Por Dios Ser despertado Y ser activado Voy a decirlo de nuevo ¿Qué es ser excitado Por Dios? Tres cosas Estimulado Despertado Y activado Díganme de nuevo ¿Qué es ser excitado Por Dios? Estimulado Despertado Y activado Cierre sus ojos Levante su mano Derecha Y diga Padre celestial Excita Excita mi alma Estimulada Despiértala Y activada Para tus propósitos ¿Cuánto dice la mente? Amén Póngase sobre sus pies La palabra Excitar También tiene la connotación De provocar ¿Qué es lo que hace el águila A sus polluelos? Los provoca Y la palabra Provocar Escucha bien Tiene la connotación ¿De qué? Dice de qué Provocar Significa Entusiasmar Ponerlos nerviosos Ponerlos impacientes Y provocar deseos En otra manera La palabra Cuando el águila Llega a la mitad De su edad De su vida Eso es lo que Dios Ha colocado Dentro del águila Dios ha colocado Algo que le provoca Al águila Sentir el entusiasmo De poder verse Nuevamente joven Pero siente nervios También de saber De saber Si podrá hacerlo Se siente Impaciente También De ver la forma De esperar El mejor corriente De aire Para poder elevarse Y hacerlo Y otra cosa Más importante Tener el deseo Porque si no se tiene El deseo No se tiene Nada Alabado el nombre De Jesús Yo no se si Dios Nos ha llamado A nosotros Para caminar Yo no se si Dios Nos ha llamado Para correr O si Dios Nos ha llamado Para volar Pero lo que yo Si sé Es que Dios Quiere Renovarnos Dios quiere Renovar Nuestras fuerzas Aleluya Yo le pediría A Dios En esta tarde Señor Provócanos Si nuestro Dios Nos provoca Vendrá El entusiasmo Se irá La depresión Que lindo Que lindo que es Cuando una persona Está entusiasmada Del alma Tiene el ser Quiere Lograr Quiere alcanzar Quiere tener Aunque Van a venir momentos En que Dios Los va a poner nerviosos Porque no sabemos Que hacer Como hacerlo Pero allí estará Él Provocándonos Como la cierta vez Que provocó A sus discípulos Cuando habían Cinco mil Allí Siguiendo Y le dijo Muchachos Vayan y deben De comer Ustedes Los puso Nerviosos Señor Y de donde Vamos a sacar Tanta comida Tanto dinero Para alimentar Esta gente Buen forma Se pusieron Nerviosos Alabado El nombre De Jesús Pero El Señor Multiplicó Los panes Y las peces A su nombre Gloria Muchas veces Se van a sentir Impacientes Aleluya Ellos se sintieron Impacientes También muchas veces Señor Ha de venir A restaurar El reino De Israel En este tiempo No les toca A vosotros Saber los tiempos Y las razones Aleluya Así que no se pongan Impacientes Si sienten Impacientes Es para buscar A Dios Empezar A buscar A Dios Aleluya A su nombre Gloria Dejémonos Estimular De Dios Dejémonos Despertar Este tiempo De despertar Iglesia Es tiempo De activarnos Es tiempo De activarnos Es tiempo De activarnos El enemigo Lo que quiere Es desactivarnos El enemigo Lo que quiere Es dejarnos quietos Usted diga No Yo he nacido Para estar activado El enemigo No quiere Que tome Bajo depresión No Digo Yo le doy Dios Que me estimula Aleluya Aleluya Hay un diablo Que quiere Dormirnos Aleluya Que estemos dormidos Que digan No No puedo estar dormido La palabra de Dios Dice que tengo que estar Despiertos Aleluya Pelando Porque el reino De Cristo Se acerca Cristo viene Aleluya En otras palabras Tenemos que ser Como el ángel Dios Nos va A hermosear Y nos va A rejuvenecer Como el ángel A su nombre A su nombre